¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de puntillas estrella. El día de hoy les comparto esta sencilla puntilla de dos vueltas. Espero que les guste y la lleven a cabo. Vayamos al tutorial. Para esta puntilla vamos a trabajar una base de espacios de tres cadenas medio punto. Tres cadenas, medio punto. De esta forma vamos a trabajar la base. Una vez que ya tengamos nuestra base, vamos a comenzar en un medio punto. Y vamos a subir con tres cadenas. Cargo mi gancho y en el espacio voy a trabajar tres macizos. En el medio punto un macizo. Ahora trabajo tres cadenas. Un macizo en el medio punto. Y nuevamente tres macizos en el espacio. Un macizo en el medio punto. Giramos. Trabajo cuatro cadenas. Dos, tres, cuatro. Cargo mi gancho y trabajo un macizo en este macizo. Tres macizos en el espacio. un macizo en este primer macizo cargo mi gancho 1, 2 y 3 ahora hago un macizo en estas cadenas del inicio saco 2, saco 2, saco 2 y cierro giramos a nuestro derecho trabajo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cargo mi gancho y voy a trabajar 6 macizos con piquito sobre estas 4 cadenas 1, ahora un piquito de 3 cadenas, medio punto 2, nuevamente un piquito y de esta forma vamos a trabajar hasta tener un total de 6 una vez que tengamos un total de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargo mi gancho y trabajo un macizo en este medio punto y nuevamente trabajamos estos macizos del inicio 3 en el espacio 1 en este medio punto 3 cadenas que son estas de acá 1 macizo en este medio punto 3 macizos en el espacio un macizo en este medio punto 1 macizo en este medio punto este macizo. Y nuevamente estos macizos que están en esta casita. Ya que tenemos estos macizos que son estos de acá. Vamos a trabajar este macizo. Cargo 1, 2 y 3. Aquí trabajo este macizo. Saco 2, saco 2, saco 2 y cierro. Ahora giramos y trabajo estas 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Cargo mi gancho y nuevamente trabajamos los 6 macizos con piquito. Y de esta forma vamos a estar trabajando esta puntilla. Cuando estemos trabajando la esquina si es necesario vamos a agregar más macizos para que pueda dar la vuelta nuestra puntilla. Vamos a agregar los macizos que sean necesarios. Una vez que ya de vuelta sin que se nos engarruñe, entonces continuamos trabajando de la misma forma. Aquí les muestro el resultado final de esta puntilla. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así no olviden darle me gusta, comentar y compartir. Las espero en el siguiente video.